Desde dentro de la M30 la hemos vuelto a liar. No somos capaces ni siquiera de celebrar un éxito, como por ejemplo el de la selección española de fútbol, porque le ha sucedido un debate sobre la inmigración. Y eso es porque dos españoles, porque son españoles nacidos en España, como son Jamal y Nico Williams, digamos que se han puesto en el centro del debate. Así somos aquí. En vez de celebrar que hemos pasado a la final, estamos hablando de un debate migratorio, porque esas dos españoles ahora mismo de repente les ha dado por enfrentarse por ello. Y yo siempre tengo una teoría, y es que estas dos españoles que son esa rancia que tira hacia la derecha más populista y esa de esa izquierda tan cainita, de tender a enfrentarse, a buscar la confrontación, esas dos españoles son muy pequeñas. Porque realmente al final quienes vivimos en barrios con muchos extranjeros hemos normalizado desde la arepa hasta la cachapa, hasta el mamajuana, el fireball y toda la cultura que ha venido de fuera y que por fortuna nos ha aportado. También hemos normalizado, por ejemplo, que nuestros amigos y vecinos nos cuenten, por ejemplo, las dificultades que tienen para obtener una cita con extranjería, simplemente para renovar su residencia, o por ejemplo, las personas que apreciamos la causa saharaui, en cómo se trata desde hace unos años a esa población aquí en España. Reitero, esos problemas y esos asuntos y esos pros y esos contras que vive esta gente en su día a día, que vienen extranjeros a aportar, por supuesto, siempre a España, para nosotros son normales, porque en realidad son nuestros amigos. El problema son estos políticos, esta gente que siempre genera debates estúpidos y debates alrededor de cualquier idea que pueda facilitarles un incremento en las encuestas, esta gente lo ve muy de lejos y, por lo tanto, lo toma casi como anécdotas. Es decir, ellos toman a los extranjeros como marcianos y a nosotros, por supuesto, como auténticos descerebrados. Y es una lástima, realmente, porque al final eso lo que hace es empañar, en este caso, el éxito de la selección española y al igual que el año pasado cuando se montó, a partir de la gran hazaña de las chicas del fútbol femenino, una causa política y una causa social a partir de la estupidez de Luis Rubiales, pues en este caso parece ser que va a haber quien empiece a hacer política a partir del éxito que esperamos que tenga hoy domingo la selección española de fútbol. Tenemos, desde luego, unos políticos que no nos merecen y unos políticos que no nos merecemos. No nos merecemos porque, evidentemente, se requeriría algo mejor, algo de más nivel. Pero, bueno, como siempre digo en estos casos, esto es lo que hay, esto es lo que se vota y esto es lo que padecemos. Y aquí, desde luego, desde dentro de la M30, somos especialistas en generar debates estúpidos sobre los que damos vueltas y que dentro de unos días nos olvidaremos. La semana pasada hacíamos un vídeo del famoso pajaporte, como le llamaban, de ese bono para 30 usos de las páginas para adultos, de las páginas pornográficas. Y este toca hablar de la Mil Jamal porque les conviene, dentro del debate de cómo se van a repartir esos menores no acompañados que están en las Islas Canarias. Como siempre, al final se dice, intentan matar moscas a cañonazos, se simplifica y se opta por la aburricie. Pero recuerdo, querido amigo, que esas dos Españas son en realidad cada vez mucho más pequeñas y que la gran España todo esto hace mucho tiempo que lo ha asumido. Y esa España, la grande, la fuerte, la que ha asumido que sus vecinos son extranjeros y que esa diversidad es la que la enriquece, realmente ni se inmuta ante estas estupideces porque no se debe inmutar.